Solo basta una palabra para escudriñar lo más profundo de un espíritu. La palabra dice que somos espíritu y que las palabras provienen del espíritu. Una palabra, una mirada, es una muestra de ADN que permite que el espíritu pueda ser escudriñado a profundidad. Presta atención a esto. A Jesús nadie lo tomaba desprevenido. Jesús era un hombre que escudriñaba hasta lo más profundo del hombre a través de sus hechos, a través de los actos, de sus palabras. Jesús solo escuchó a Pedro para saber que detrás de eso estaba Satanás. En el reino de los cielos hay secretos que pocos conocen. Amós 3.7 dice así. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele sus secretos a sus siervos los profetas. Cuando yo leo esto, me doy cuenta que hay secretos en los cielos que pocos conocen aquí en la tierra. Yo te quiero hablar hoy de algunos secretos en los cuales se movía el profeta Daniel. Para entender algunos de estos secretos, vamos a Daniel 10. Daniel 10.12 Dice así. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte. Recuerda esta palabra, dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios. Fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. ¿Qué hizo Daniel para que el mundo espiritual se moviera? Lo espiritual no se mueve porque alguien sea bonito o porque alguien sepa cantar o porque alguien se vista bien. Hay códigos que van a mover el mundo espiritual. Hay códigos que van a desatar misterios sobre la vida de alguien. Daniel dispuso su corazón a entender estos misterios. Tenemos que entender que hay que disponer el corazón para recibir revelaciones que vienen de Dios, que vienen del Padre. Lo segundo que hizo fue que se humilló en la presencia de Dios. Entonces podemos decir que el primer principio es la revelación, segundo principio la humildad y el tercer principio fueron sus palabras. Yo hoy me quiero centrar en el poder de la revelación. El nivel de revelación que tú tengas va a determinar la profundidad a la que tú vas a acceder. Dios dice no haré nada sin antes revelárselo a mis hijos, los profetas. Cuando yo leo esto me doy cuenta que hay secretos en los cielos que pocos en la tierra conocen. Por ejemplo, Dios dijo no haré nada sin antes revelárselo a mis hijos, los profetas. El nivel de revelación que tú tengas va a determinar la profundidad a la que vas a acceder. Por ejemplo, dice la palabra que Adán pecó por haber desobedecido a Dios, pero Eva fue la engañada. Adán tenía revelación del árbol, pero Eva tenía solamente conocimiento del árbol, que es algo diferente. Satanás no irá delante del que tiene revelación. Ahora bien, ¿cómo trabaja Satanás para llegar a los que tienen revelación? Él va a usar tus relaciones sentimentales para vencerte. Lo que Satanás no pudo hacer con Eva, Eva lo pudo hacer con Adán. Te lo repito, lo que Satanás no pudo hacer con Adán, Eva lo pudo hacer con Adán. Cuando Satanás quiere venir a ti, vendrá por medio de alguien, por medio de una relación sentimental. Satanás usó a Pedro para que Jesús no subiera a la cruz. Pero Jesús, conociendo las intenciones del corazón, supo que era Satanás. Es necesario conocer los pensamientos del corazón. Quiero hacer una plataforma para poder desarrollar este mensaje. Cuando Pedro habló, Jesús descubrió a Satanás. Wow. Detrás de una acción hay una intención. A veces solo basta una mirada o una palabra para poder discernir quién está detrás de eso. En los secretos de Jeremías revelamos a través de las escrituras cómo conocer los pensamientos de Dios. Y hoy vamos a revelar algunas cosas que seguro van a revolucionar tu manera de ver las cosas. Mateo 9.3 dice Entonces, uno de los escribas dijo dentro de sí, este blasfema, el 4 dice Y conociendo Jesús, los pensamientos de ellos dijo ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? Quiero que sepas algo. Jesús, en muchas ocasiones, discernía los pensamientos de las personas. A través de una palabra, a través de un hecho, a través de un acto. El hombre tiene espíritu y también tiene al Espíritu Santo de Dios. Nosotros nos vamos a encontrar con dos voces espirituales. Una, la de tu espíritu y dos, la del Espíritu Santo. Hay que diferenciarlas porque será clave en este tema que vamos a tocar hoy. El enemigo no sabe quedarse callado. Él sabe ocultarse, pero no sabe quedarse callado. El diablo se descubre por la boca. Satanás siempre es comparado con una serpiente por muchas cosas. Y una de esas es que tira veneno por la boca. Una serpiente solo es peligrosa cuando abre su boca. Hay cosas que lo van a delatar y él no se puede quedar callado. Yo soy una persona que todo lo examina. Bien sea un acto, una palabra, todo lo examino. A veces las personas están hablando y creen que yo no le estoy prestando atención. Pero yo estoy dentro de mí examinando todo lo que está pasando y todo lo que se dice. Dice la palabra, el espiritual todo lo juzga. El primer secreto que yo aprendí de Daniel es que siempre tengo que estar dispuesto a recibir. Siempre debo estar dispuesto a que el Espíritu Santo me hable. Si tu corazón no está dispuesto a recibir, nunca podrás escuchar al Espíritu Santo. Nunca podrás entender los secretos de Dios. Primera de Corintios 2.14 dice Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Porque para él son una locura y no las puede entender. Porque se han de discernir espiritualmente. Dice que las cosas de Dios solo se han de discernir. Escucha bien. Discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Aquí la palabra me está diciendo que el espiritual debe siempre juzgar. Debe pesar siempre lo que está pasando. Las palabras van a nacer en el espíritu. Y las palabras van a gobernar la vida de esa persona. Si tú no recibes la revelación de tus palabras, vas a quedar atado a los dichos de tu boca. O a los dichos de los demás. Hay personas que ignoran esta revelación. Y son muy ligeros a la hora de hablar. Los profetas de la Biblia siempre vieron a Jesús con una espada en su boca. La espada no estaba en sus manos. Dios mío, yo espero que alguien reciba esto. Las palabras siempre se deben juzgar. Porque es una espada. Depende de ti si las reprendes o si le dices amén. Hay palabras que van a hacer más daño que un golpe. Bíblicamente, las palabras son capaces de hacer mucho daño. Incluso más que un golpe. Yo como profeta, yo puedo acceder al futuro de alguien si Dios me lo permite. A través del Espíritu Santo y trazar el camino de esa persona. Pero depende de ella si lo recibe. De igual manera, alguien puede maldecir la vida de alguien. Y depende de él si lo aprueba o lo cancela. Isaías 54.17 dice Ninguna arma forjada contra ti prosperará. ¡Guau! Y condenarás toda lengua que se levanta contra ti en juicio. Aquí el mensaje está muy claro. ¿Cómo no entenderlo? Dice Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Habla de una espada. ¿Y cuál es la espada? Condenarás toda lengua que se levanta en contra de ti. Depende de ti. Depende de ti. Si apruebas o condenas esas palabras. Las cancelas. ¿Cómo no examinar todas las palabras que tú oyes? El primer secreto de Daniel era disponer a entender. Y el segundo era humillarse. Humillarse delante de Dios. Recuerda, los soberbios van a ser rechazados por Dios. En otras palabras, serán los últimos en enterarse de las cosas de Dios. Y el tercer secreto que te quiero enseñar es el poder de tus palabras. El ángel que visitó a Daniel dijo Por tus palabras yo he venido a ti. Quiero que entiendas algo. El espíritu se va a alimentar por medio de la palabra de Dios. Hebreo 4.12 dice Si tú no eres apasionado por la palabra de Dios. ¿Cómo vas a discernir? ¿Cómo vas a percibir los pensamientos? Si la palabra de Dios está viva dentro de ti. Cuando tú escuches algo. La misma palabra. Ella está viva. La misma palabra de Dios se va a encargar de separar. De escudriñar. De romper. Esa palabra que tú escuchas. Va a ser procesada por la palabra de Dios. Que está dentro de ti. Dios mío. Ella va a percibir las intenciones del corazón. De la persona que está a tu lado. Esto es tremendo. Ahora voy a ir un poco más profundo. Cuando tú aprendes a caminar espiritualmente. Vas a desarrollar dos cosas. Primero. El percibir. Y segundo. La intuición espiritual. No te estoy hablando de la carne. No te estoy hablando de intuición natural. Sino intuición espiritual. Así como en lo natural. Tú tienes una intuición. Así la tienes en lo espiritual. No hace falta ser profeta. Para tú acceder a esta dimensión. Solo necesitas ser espiritual. Y porque yo te digo. Percibir. Te lo quiero explicar un poco mejor. Primera de Corintio 2.11. Dice. Porque quien de los hombres. Sabe las cosas del hombre. Sino el espíritu del mismo hombre. Que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios. Sino el espíritu de Dios. Wow. Yo al verte. Puedo acceder a cierta información. Tal vez algo de tu pasado. Tal vez algo de tu presente. Algo que te gusta. O tal vez. Lo que comiste esta mañana. O como estabas vestido ayer. Esa información la puedo conocer. Por medio de tu espíritu. Porque mi espíritu. Puede acceder a esa información. De tu espíritu. Esto puede ser una locura para muchos. Y no todos van a entender esta enseñanza. Por eso yo no puedo dar muchos detalles. Referente a esto. Pero si te voy a arrojar un poco de luz. En algunos temas. La palabra dice. Que tu espíritu. Conoce todo de ti. El espíritu del hombre. Conoce todo del hombre. Entonces. El espíritu. Es una carta abierta. Si alguien entiende estos misterios. Va a percibir. Todo lo que tu espíritu tiene. Y esto solo se agudiza. Orando de madrugada. O tal vez orando en los montes. ¿Por qué de madrugada? Porque allí nada te va a distraer. Y en los montes. Nadie está contigo. Y si te vas a un monte lejos. Tal vez ni cobertura tengas. Entonces. Allí. En la soledad. Aprenderás a callar la carne. Y aprenderás a caminar en el espíritu. Estás tú y Dios. Y agudizarás tu espíritu. Entonces no tendrás nada que te pueda distraer. Y ahí se empezará. A desarrollar. Empezarás a profundizar en el espíritu. Esta información de tu pasado. De tu presente. Se puede percibir a través del espíritu. Pero las cosas de tu futuro. Solo se puede acceder a través del espíritu santo. La palabra de Dios dice. ¿Quién conocerá las cosas de Dios? Sino el espíritu santo de Dios. Y yo como profeta. Tengo acceso a tu futuro. Por medio del espíritu santo. Según la revelación que yo tenga. Según la revelación que yo maneje. Yo puedo trazar un camino para ti. Conociendo por supuesto los pensamientos de Dios. Estos son misterios que pocos van a entender. Por medio del espíritu santo. Tú puedes trazar un camino. Pero hay secretos aún más profundos. Tú no necesitas que un profeta venga y te trace un camino. Tus palabras tienen poder, peso y destino. Dios quiere que tú mismo traces tu camino. Que traces un camino de bien. ¿Qué esperas para trazar tú mismo tu camino? No esperes que venga un profeta y desate bendición sobre ti. Párate frente a un espejo. Y comienza a profetizar. Cuando yo era adolescente. Un pastor me dijo. ¿Tú quieres predicar? Párate frente a un espejo. Y comienza a predicar. Aquel hombre me dijo. Antes de yo ser predicador. Yo me paraba frente al espejo de mi casa. Y decía. Serás un buen predicador. Pero aquel hombre me dijo. Yo tomaba el peine de mi mamá. Y empezaba a predicar. Empezaba a practicar. ¿Qué esperas tú para trazar un camino? ¿Qué esperas tú para desatar tu ministerio? Toma aceite. Úngete. Y desata el poder de la palabra sobre ti. Alguien dijo. El hombre es lo que come. Y la palabra dice. El hombre es lo que piensa. Eso está en Proverbio 23.7. Dice. Porque cuál es su pensamiento en su corazón. Tal es él. El corazón y la mente. Es una cualidad del espíritu. Lo que tú piensas. Eso eres. En los secretos de Jeremías. Dije. Piensa todo el día. En lo bueno. En lo puro. En lo agradable. En todo lo de buen nombre. Y así estarás sintonizado. Con los pensamientos de Dios. El texto dice. Que lo que tú piensas. Eso eres. Por eso. Solo una palabra. Bastará. Para tú saber quién eres. Para yo saber quién eres tú. Solo necesitas una palabra. Para descodificar el espíritu de alguien. Mi esposa es profesional de la salud. En la rama de la genética. De la sangre. Y esas cosas. Y ella dice. Yo con una pequeña muestra de ADN. Puedo saber toda tu información genética. Puedo saber hasta detalles de tu pasado. Y yo le dije. Dios muestra su poder y su deidad. A través de las cosas creadas. De la misma forma. Pasa en lo espiritual. Solo basta una palabra. Para escudriñar lo más profundo de un espíritu. La palabra dice. Que somos espíritu. Y que las palabras provienen del espíritu. Una palabra. Una mirada. Es una muestra de ADN. Que permite que el espíritu. Pueda ser escudriñado a profundidad. Presta atención a esto. A Jesús. Nadie lo tomaba desprevenido. Jesús era un hombre que escudriñaba. Hasta lo más profundo del hombre. A través de sus hechos. A través de los actos. De sus palabras. Como te dije al principio. Jesús solo necesitaba escuchar. Jesús solo escuchó a Pedro. Para saber que detrás de eso. Estaba Satanás. En otra ocasión. Alguien se le acercó al maestro. Y derramó perfume en sus pies. Inmediatamente salió aquel discípulo diciendo. Pero para qué desperdiciamos ese perfume así. Se lo hubiera nos dado a los pobres. Jesús. No fue engañado a través de esas palabras. Jesús supo que detrás de esas palabras. Había un corazón lleno de avaricia. Un corazón pervertido. Solo necesitamos un hecho. Un acto. Una mirada. Un toque. Un dicho. O cualquier cosa. Para revelar las intenciones de ese corazón. Solo hace falta estar como Daniel. Dispuesto. Dispuesto a recibir. Siempre hay que estar dispuesto a examinar todo. Yo quisiera decirte. Cómo se perciben. Ser un poco más específico. Pero es que hay cosas que mucha gente no debe saber. Jesús tenía sus secretos con sus discípulos. A veces Jesús estaba hablando. Y llegaban escribas. Llegaban fariseos. Y él cambiaba el tema. Él empezaba a predicar por parábolas. Para que la gente escuchando no entienda. Y cuando él estaba solo con sus discípulos. Él les explicaba a profundidad esa parábola. Esto yo lo he desarrollado con los años. Con años de oración. Con búsqueda de Dios. Y lo aprendí directamente del Espíritu Santo. Si tú te dispones. Si tú te humillas. Él te va a revelar cada uno de sus secretos. Cada uno de sus secretos. Yo hoy te he dado código. Te he dado secretos. Te he dado texto. Que respalda lo que te estoy diciendo. Y que no tengas temor. A empezar. A ser desarrollado en esto. Así no serás engañado. Recuerda lo que te dije al principio. Satanás no va a llegar al que tiene revelación. Pero va a usar tus conexiones. Tus lazos. Va a usar las personas que te rodean. Para tratar de engañarte. Y allí es cuando tú tienes que saber discernir los pensamientos del corazón. Así como Jesús percibió aquellos pensamientos. Así como Jesús discernió esas palabras de Pedro. Y así él. Esas palabras venían de Satanás. Daniel fue uno de los primeros profetas. Que Dios le reveló estos misterios. Del espíritu del hombre. Daniel tenía que revelar el sueño de un rey. Y no solamente un sueño. Él tenía que revelar. Que había soñado. Wow. Daniel dice la palabra. Que se metió en ayuno y en oración. Si tú quieres ser certero. Si quieres profundizar. Si tú quieres caminar en el espíritu. Si tú quieres conocer los secretos más profundos de Dios. Tienes que ser un hombre de oración. De ayuno. De negación. De humillación. Daniel. Él fue. La palabra dice. Que quien conocerá el corazón del hombre. Sino el espíritu. Daniel conoció todo lo que el rey pasó esa noche. Incluso sus pensamientos. Dice la palabra. Que el rey tuvo pensamientos. De temor. Sobre qué pasaría en el futuro. Y todo eso. Daniel accedió. Porque escudriñó el espíritu del rey. Y después el rey. Cuando se le presentó. Después Daniel. Cuando se le presentó al rey. Le dijo. Oh rey. Tú antes de tener el sueño. Tú tenías pensamientos. Tenías pensamientos. Los pensamientos son del espíritu. Te lo repito muchas veces. Porque es necesario que los comprendas. Él le dijo. Oh rey. Tú tenías pensamientos. De qué iba a venir. Y allí el rey recibió el mensaje. Y pudo recordar el sueño. Amado mío. Recuerda algo. A Dios no se le da vacaciones. En estas fechas. Es muy común dejar a un lado. Todo. Y yo te quiero pedir. Que no lo hagas. Mantente en la brecha. En el 2022. Será un año increíble. Para nosotros. Los hijos de Dios. Veremos la gloria de Dios. Como nunca antes. Pero vendrán tiempos difíciles. Sobre la tierra. Vendrán terremotos. Vendrá una guerra. Sobre Europa. Así que tenemos que estar. Preparados en la brecha. Porque. Vienen tiempos increíbles. Para los hijos de Dios. El derramamiento del Espíritu Santo. Dios te bendiga querido hermano. Que Dios te guarde. Y que el Espíritu Santo. Te guía a través de su palabra. Bendiciones. Chalo.